Conforme avance la vacunación anti-COVID-19 a los más pequeños de la casa, en este caso adolescentes y niños mayores de 5 años, el Ministerio de Educación ya analiza un retorno progresivo escalonado a las aulas. El planteamiento es iniciar primero con las instituciones educativas de bachillerato técnico y bachillerato en zonas rurales, considerando que fueron los estudiantes de bachillerato quienes primero recibieron su vacuna y por lo tanto ya están casi todos, inclusive con su segunda dosis. Y luego progresaremos a la básica superior, es decir, estudiantes a partir de los 12 años, entre 12 y 17 años, y finalmente ya el retorno general también de los estudiantes más pequeños. Esta planificación de carácter obligatorio está en manos de la Mesa de Salud del COE Nacional para su aprobación. Mientras hacemos los retornos obligatorios por niveles, las instituciones podrán seguir presentando los planes de continuidad educativa, de retorno voluntario para estudiantes de las edades menores. Por lo tanto, se irá sumando mayor número de instituciones y mayor número de estudiantes a la presencialidad. La ministra del Ramo, María Brown, aspira que todo esto ocurra entre noviembre del 2021 y enero del próximo año. Ojalá hasta principios de enero ya tengamos a toda la población estudiantil en clases presenciales, salvo excepciones muy puntuales en donde el ministerio ofrecerá la opción de educación a distancia en otras instituciones educativas específicamente diseñadas para la modalidad a distancia. En la provincia de Azuay, 836 establecimientos educativos tienen aprobado su Plan Institucional de Continuidad Educativa PICE, que les permite, entre otras cosas, el uso de las instalaciones. Solo en Cuenca son 314 unidades educativas. Liliana Llanes, Unción Televisión.